Como lo anunció la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Linar Veláez, a través del decreto presidencial del 15 de abril se le otorgan funciones a los procuradores para adelantar trámites de adopción durante el tiempo de aislamiento en el país. Hemos venido trabajando en un decreto junto al Ministerio de Justicia, obviamente el ICBF y la Procuraduría General de la Nación, para garantizar el derecho a la familia de más de 67 niños que hoy tienen procesos pendientes de adopción. De esta forma, los procuradores podrán adelantar trámites de demandas y sentencias de los procesos de adopción de familias nacionales y extranjeras. Pendientes de adopción en el tema judicial, porque la etapa administrativa se surtió de manera correcta desde el ICBF, pero estaba pendiente su última parte, que es la demanda y la sentencia efectiva. Cabe resaltar que bajo el aislamiento preventivo obligatorio que vive el país, los niños, niñas y adolescentes en procesos de adopción cuyas demandas no han sido admitidas están en un limbo jurídico que constituye la incertidumbre sobre su definición en la situación jurídica. Entonces hoy sale decreto, presidente, en donde se dan funciones judiciales a autoridades administrativas, en este caso a los procuradores delegados, para que ellos sigan dando curso a los procesos de adoptabilidad, repito, en este momento a más de 67 niños. En este sentido y atendiendo al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, es necesario aplicar el artículo 21 de la Ley Estatutaria de Estados de Excepción 137 de 1994, mediante el cual se regulan las facultades atribuidas al gobierno durante el estado de emergencia, económica, social y ecológica, que prevé que en el evento de que no hayan jueces o estos no puedan cumplir con su función judicial. De difícil adoptabilidad y que hoy, gracias a este decreto, tendrán derecho a una familia. De esta manera se hace posible continuar con los procesos de adopción de niñas, niños y adolescentes a quienes sus procesos se habían visto afectados por el cumplimiento del aislamiento obligatorio, pero que sea solución a dicha problemática.